Bueno, estamos en la etapa de alegato y se ha solicitado la responsabilidad del señor Alarcón en base a los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con incumplimiento de los derechos de funcionarios públicos. ¿El rol de los funcionarios municipales estuvo bien cumplido? ¿En lo que hace a la contaduría, en lo que hace el contralor? Sí, obviamente, en el Ministerio Público Fiscal, obviamente, porque si no hubieran sido partícipes del delito. Ellos han sido traídos como testigos por parte de la Fiscalía. Bueno, respecto a la pena que se pretende... Bueno, hay una pena provisoria y en ese aspecto voy a madurar porque es provisoria y bueno, esto hay que ver, después evaluaré al momento la responsabilidad qué es la pena que voy a pedir, que no puedo adelantarlo. Estipula la ley, ¿qué franja aproximada de años? Sí, hasta seis años. ¿De cumplimiento efectivo? No, porque tiene, es decir, puede ser, diríamos, hasta si es menor o a tres, depende de si es cumplimiento condicional o no. ¿Ha sido compleja la causa para estudiarla? Ha tenido sus aristas. ¿Hay antecedentes en la provincia o en localidades vecinas de casos similares? No tengo conocimiento, creo que no, es la primera vez. ¿Y se tuvo que apelar a la jurisprudencia de otros lugares? Sí, 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 es una cuestión de puro derecho, como se le llama. Ahora lo que resta es la parte de la defensa. El legato de la defensa, sí. Que seguramente pedirá algún tipo de atenuante o la solución misma. No puedo decir nada, no puedo adelantar nada con el consejo. Bien, ¿algo más que podamos decir al respecto? No, 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 bueno.